Música Combinado Música 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 Pues para mí la música ha sido ya mi primer amante, con quien he pasado mucho tiempo y que me ha hecho descubrir muchas cosas. También me ha llevado a mundos totalmente diferentes, que sea a tocar en un garito, a tocar entre amigos, o a tocar en escenarios, o a tocar hasta en pasarelas, o de alta costura, o de encontrarte en publicidades y llevarte a poder viajar. Música Um, I teach a bit of skiing, here in the winter, but mainly I was skiing, for myself, freeriding, a lot of off-piste, and yeah, just living and enjoying the mountain, and the beach in the summer. Música La gente me gusta mucho, como es la gente, el ritmo, el ritmo, el cero estrés, no hay prisa, todo vale, y por supuesto poder bajar las pistas y sentirte que vas como bailando encima de la montaña, eso hay que vivirlo. Música